Se me dio la trochalota No, mira, parecen los de Pakistán Este es un poco que se está enfriando Se enfrian los esos Sí, se ve como necesita Te está late como de media libra No, son como de 10 onzas Para que se alcance a cubrir bien el Con mal Un momento No, no No, no No, no No, no 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 Y cada persona se come un burro No, es que parecen los de Pakistán No, eso se los comen los maestros de la escuela No 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 Cuando No 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 ¿Ya vieron cuánto medía? Porque si dieron una idea cuánto medía 15 pulgadas, 16 pulgadas más o menos ¿Pues lo pusiste ahí? Sí, le tomé una foto ahí donde medía 16 16 pulgadas Bueno, espero que ahorita se lo hacen mucho ¿Ya? No, 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 no Ahora se le dicen que una tortillita nomás Vamos para la dieta Si Mira Bueno, las regulas siempre las hago en los tírculos ¿Eh?